Muy bien, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta tercera sesión de capacitaciones en el campus virtual 2020. El día de hoy vamos a desarrollar, como lo habíamos planificado, una sesión enfocada a la aplicación móvil del campus virtual, la cual seguramente nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a ustedes como profesores y a los estudiantes también en el desarrollo de sus actividades y también en la revisión de algunas actividades asignando ya el puntaje correspondiente desde la aplicación. Son muchas las ventajas que tenemos que considerar en ella, la flexibilidad, la rapidez con la que podemos acceder en este caso al campus y otras opciones que ya les voy a mostrar más adelante en la capacitación y que ustedes seguramente van a estar fascinados con ellas porque vamos a mejorar esa navegación, esa navegación, le podemos llamar de esa manera, esa navegación dentro del aula virtual y que también los estudiantes van a poder explorar su curso, sus actividades, el calendario con las fechas que tienen las tareas asignadas, es otra de las cosas súper interesantes, la mensajería, las notificaciones, bueno, en fin, son muchas las herramientas y las ventajas que podemos obtener cuando estamos navegando desde la aplicación móvil. También les comento que el día lunes y martes vamos a tener sesiones de capacitación con los estudiantes. Bueno, en el caso de ellos son sesiones más prácticas, cortas, de exploración de la plataforma web y también cómo instalar la aplicación en el móvil. Entonces, eso tenemos el día lunes, de tal manera que los estudiantes también tengan acceso a este tipo de socialización, que ellos también sepan cómo navegar en el curso y no me cabe duda, no me cabe duda que ellos ya trataron de explorar la versión nueva del campus. De hecho, vi algunas publicaciones de ellos y ya compartían también que han estado navegando desde el teléfono y como está enfocada tanto la plataforma web en los móviles, entonces se ve bien, la verdad, cuando navegamos en la aplicación y eso es lo que hemos buscado con estas actualizaciones. Como pueden observar en la pantalla que les estoy compartiendo, yo estoy utilizando en mi caso una versión de Android en el teléfono celular. Ustedes pueden también tener un teléfono Apple y en este caso desde su iPhone pueden navegar también en la tienda digital, que en este caso sería la Apple Store. Vamos a tratar de encontrar en la Play Store o en Apple Store una aplicación que, como les decía, no es que aparece como campus virtual, sino que se vincula al campus virtual porque de hecho es la plataforma base o la plataforma de configuración que tiene el campus. En este caso es Módul. Como pueden observar en mi pantalla, yo tengo las dos aplicaciones que necesitamos. Primeramente la Play Store, que es, perdón, se me acaba de bloquear ahí la pantalla. Pero primeramente la Play Store, que es la tienda digital, voy a ingresar a ella, donde necesitamos buscar el módulo y descargarlo en el teléfono celular. La aplicación no es que sea grande, no es que le va a consumir demasiado espacio, demasiado datos. De hecho, he estado haciendo pruebas toda la semana entre la aplicación web y la aplicación móvil y definitivamente hay una flexibilidad, hay una rapidez de la aplicación en temas de consumo. También eso está muy vinculado, que nos va a ayudar y seguramente ellos también. Entonces, directo desde la Play Store, al realizar una búsqueda, ustedes pueden indagar acá. Ustedes pueden hacer una búsqueda e indagar ahí como campus virtual una. Sin embargo, van a notar que no aparece directamente campus virtual. Van a aparecer otros campos virtuales, pero no directamente así como una. El que sí está vinculado a estas búsquedas, como pueden observar ahí, sale como en mi caso, creo que en cuarto lugar, es módulo. Así como aparece ahí, módulo educación. También es más práctico que ustedes lo puedan buscar así, como tal, como se escribe en este caso. Entonces, pueden escribir módulo directamente en la Play Store y ya aparece por ahí la búsqueda más reciente de módulo, en mi caso, o para ustedes así. Entonces, cuando encontremos esta aplicación de módulo, nos vamos a trasladar directamente a ella, que como les digo, es la que es prácticamente la plataforma de base que tiene el campo virtual. Así como cualquier aplicación, yo ya la tengo instalada. Ustedes en este caso hacen el proceso de instalar. Seguramente les va a pedir a instalar. Le dan clic y ella comienza a descargarse. La aplicación es bastante pequeña. No es una aplicación que les va a consumir una enorme cantidad de almacenamiento. Así que la descargan, esperan ahí su tiempo por mientras la aplicación termina de descargarse. Y una vez que el procedimiento concluye, van a buscarla dentro de sus aplicaciones, que en este caso yo aquí ya la tengo en uno de los, de las pantallas de mi escritorio, ya descargada y puesta ahí como un acceso directo. Ustedes seguramente la van a tener que buscar. Es el mismo procedimiento para ambas tiendas digitales. La encuentran y listo. Ya dentro de, perdón, ya descargada la aplicación de módulo. Entonces, nos vamos a ella, le damos clic a módulo y esperamos que cargue la aplicación. Como pueden observar, esta es la versión módulo para teléfonos celulares. ¿Cuál es la innovación y la ventaja con esto? Que la versión que actualmente tiene el campus virtual, y esa es otra de las ventajas que tenemos por la transición que acabamos de realizar, es que esta versión 3.94, prácticamente el campus virtual, es totalmente compatible con este módulo. Cuando digo totalmente compatible, es que ahí hay un tema de tecnología que tiene que adaptarse entre las dos. Entonces, este, es muy estable entre la versión del campus virtual ya reciente y esta versión de módulo. Una vez que nos encontremos en la aplicación por primera vez, vamos a notar que nos va a pedir unos datos de configuración. Eso es muy normal por mientras habilitamos la aplicación y el campo virtual. Primeramente, la aplicación nos pide acá un campo, dice su sitio, y nos da un ejemplo de un campus.edu. En ese sentido, aquí vamos a colocar la dirección de nuestro campo virtual. Así, tal cual, ustedes ingresan desde la computadora, como que van a acceder a su navegador y con él al campo virtual de la universidad. Entonces, ya puestos acá, seleccionamos su sitio, y en mi caso, pues así como ustedes, vamos a escribir aquí como tal, campus.edu. Virtual, ok, nos aseguramos muy bien que estemos escribiendo correctamente la dirección, campo virtual.una.edu.hn. Disculpe, ingeniero Wilson, una consultita. Me aparecen dos opciones. Dos opciones aparecen, una que dice ya tengo un sitio módulo y la otra opción es necesito un sitio módulo. Supongo yo que tenemos que darle clic donde dice ya tengo un sitio módulo para luego que nos aparezca el campus que nos acaba de mencionar y poner el campus virtual o nada. Excelente, maestro. Definitivamente así es como usted me indica. Así es, así es. Sí, aquí ya tenemos nuestro sitio. Ya tenemos un campo virtual, que en este caso esa es la dirección. Así es. Muy bien. Ya cuando entonces ustedes seleccionan por ahí que ya tienen el campus y les pide la dirección, entonces si se fijan ya conectamos ahí campusvirtual.una.edu.hn. No es necesario que al inicio le escribamos el protocolo de navegación, que cuando me refiero a eso es http y lo que comúnmente se le colocan a la página, ¿verdad? O www.ya. Entonces solamente con campusvirtual.una.edu.hn. Cuando terminen de escribir la dirección del campus, aquí ya va a aparecer la lista de coincidencias. Entonces notamos que dice conectarse a su sitio y la dirección del campus virtual. En ese sentido vamos a dar clic a conectarse a nuestro sitio y la aplicación procede entonces a realizar la vinculación con la plataforma de nuestro campus. Ahora sí, como quien está accediendo desde su computadora, desde su navegador al campus virtual, vamos a notar que sí ya nos aparecen los dos campos importantes para poder loguearse o para poder entrar a él. En este sentido aquí vamos a utilizar nuestro correo electrónico institucional como nombre de usuario. Entonces escribimos por ahí el correo electrónico institucional. Y aquí vamos a ahorita a la tienda y aquí escribimos completamente el correo, no solamente las iniciales, sino también la extensión del arroba una punto edu punto hn. Dígame maestra, me iba a consultar algo. Sí, no, es que no he llegado hasta la parte del correo. Entonces escribo campo virtual punto una punto edu. Es que casi no la escuché. Así es, así es. Sí, es correcto. Así como aparece ahí en la en el ejemplo que les estoy presentando, toda la dirección completa es toda la dirección completa de el campo virtual. Ok, gracias. Muy bien. Entonces ahí escriben el correo y yo por acá voy a dejar de compartir temporalmente porque voy a escribir la contraseña, ¿verdad? Entonces sabemos que eso no lo podemos compartir. Así que voy a escribir por ahí mi contraseña. No veo nada en la pantalla, ingeniero, disculpe. Correcto. Es por lo que les decía que estoy escribiendo mi contraseña y para que no vean mi contraseña, entonces estoy escribiéndola yo por acá. No se preocupe que esto es intencional porque estoy escribiendo ahí el password. Es porque los teléfonos cuando usted escribe una letra siempre se ve como quién está escribiendo. Entonces eso es muy normal ahí. Muy bien. Ahora sí les voy a volver a compartir la pantalla porque ya la escribí. Permítanme, vamos a ver. Muy bien. Ahora sí ya ingresé mi correo institucional y la contraseña y como podemos observar ya estoy dentro del tablero principal del campo virtual. Entonces ahí ya con mis datos o ustedes ya con los suyos directamente pueden ver la plataforma. Entonces vea qué sencillo, bien práctico. Es bastante, bastante sencilla la aplicación de utilizarla. Maestra Jenny tiene alguna pregunta. Vi que levantó la mano. Aquí. Sí. No, gracias. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Gracias a usted por confirmar. Bueno, dentro de la aplicación de campo virtual podemos navegar en el tablero. El tablero en este caso es así como la portada principal del navegador cuando ustedes ingresan al campo virtual. Como pueden observar, yo aquí puedo ver en mi campo virtual pues los cursos que tengo cargados. Ahí puedo actualizarlo. Eso es jalando un poco hacia abajo todas las aplicaciones y con esto poder navegar en los cursos que yo tengo creados. Aquí están los cursos en los que actualmente estoy participando o que como profesor estoy administrando. También eso es la visión del tablero. También puedo navegar hacia la parte inferior y ver cuáles son aquellos cursos que están en progreso. Aquí puedo observar el estatus del curso. Por ejemplo, ese que dice Aula CRA está en desarrollo. Todavía no lo he publicado en mi caso, ¿no? Y aquí tengo los otros cursos inferiores en los que estoy participando. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el tablero, como les decía, que es la versión así de portada, ¿no? Esa es la versión de portada de nuestros cursos. También al navegar en la parte inferior dentro del tablero vamos a notar que por cada curso, por ejemplo, yo tengo ahí la visión del curso en la que todos ustedes están inscritos. Aula de recursos docentes CRA. Esos tres puntitos que aparecen en la parte inferior de ese curso van a notar que dice por ahí quitar estrella del curso. Eso quitar estrella es porque yo le habilité como que fuera un curso favorito. Es un curso favorito que aparece siempre de primero. Quitar de la vista, yo ya no lo voy a ver. Eso es cuando tengo muchos cursos, entonces no deseo que me molesten ahí porque algunos seguramente ya no me interesan. Y descargar el curso. Descargar el curso significa que, por ejemplo, vea qué interesante es esta opción. Hay estudiantes que tal vez no tienen mucho acceso o no tienen un muy buen acceso a internet en las zonas o en los lugares en los que residen. Entonces, en el periodo pasado y bueno, anteriores nos ha sucedido que los estudiantes tienen bastante dificultades y que tal vez cuando ellos van a otra zona donde sí hay buena conexión de internet, entonces ellos dicen no, ahí puedo revisar el campus y hasta ahí me doy cuenta de las tareas que me han asignado. Eso se puede solucionar ahora con esta versión que dice descargar el curso porque si yo le doy clic, lo que hace la plataforma es que comienza a generarme una actualización de tal manera que lo que ustedes colocaron en el aula se va a poder descargar en la plataforma, ahí en el móvil. Si yo me voy a un lugar donde no tengo internet, yo voy a poder seguir viendo el aula virtual. Hay una notificación que, claro, tengo que confirmar porque me pregunta, ¿usted está a punto de descargar al menos 26 megas? 26 megas de todo lo que tengo libre en el teléfono, aproximadamente un giga. Claro, eso, eso, claro que depende porque si ustedes, por ejemplo, le subieron al estudiante, perdón, un foro, le subieron un PDF para que lo lean, le subieron, ah, muy bien, miren, este es el, perdón, este es como el pequeño artículo, entonces le suben un artículo de 10 páginas, eso se va a descargar en el móvil. La ventaja, como les explico, es que si el estudiante se va a su casa y abre el campo virtual y no tiene internet, él podría estar leyendo el PDF sin conectarse al campo virtual porque lo va a tener ahí en la aplicación. Claro, para enviar una tarea, para subir una participación en tiempo real, ahí sí necesitamos estar conectado a los datos, pero todas esas actividades que son permanentes o que son fijas, las voy a tener dentro de mi teléfono celular. Por ejemplo, al darle OK, lo que hace la aplicación es que empieza a sincronizar lo que tengo en el aula virtual con mi teléfono celular. Si yo tengo espacio, que de hecho no es mucho, si se fijan, es lo que puede pesar dos videos cuando los mandamos así, videos entretenidos por WhatsApp. Eso se descarga en el móvil. Más adelante, dentro de esta exploración que estamos haciendo en el lab, nos vamos a encontrar con un espacio donde ustedes pueden eliminar un curso que tengan descargado. Cuando me refiero a eliminar, no es que borren el curso del aula virtual, no, porque de hecho solo el docente lo puede hacer. Pero si, bueno, en el caso de ustedes sí podría. Pero un estudiante no. Lo que podríamos hacer es como liberar la aplicación cuando hay demasiadas cosas descargadas. Que a veces nos sucede, ¿verdad? Que los teléfonos rápidos se nos llenan de un montón de fotos, memes y cosas que nos empiezan a enviar ahí por los grupos. Entonces, eso lo podemos limpiar. Bueno, lo que estoy haciendo ahí, repito, es descargando el aula. Si le doy clic a esos tres puntitos nuevamente, estoy notando que dice descargando y entonces los recursos que yo tenía cargados, entonces se están bajando a la aplicación. Quiero comentarles que son aquellos recursos permanentes. Por ejemplo, los video tutoriales que yo les hice, eso no se van a descargar porque esos están alojados en YouTube. Esos están en otra plataforma diferente. Eso es lo que yo agregué en el campus son enlaces. Pero un PDF, por ejemplo, en mi caso como profesor tengo, de hecho, el estudiante sería más a lo mucho, tres megas, mucho. En mi caso yo tengo un montón de espacio porque ustedes me han enviado PDFs, me han enviado varias tareas, así que todas esas cosas se me están descargando. Ventajas, como les explico, yo no necesito estar conectado desde una computadora para monitorear el estatus de mis estudiantes. Yo no necesito estar conectado desde la aplicación web, que de hecho consumen bastante. Si hacemos la comparación cuando, por ejemplo, ustedes ingresan al campus, le dan clic acá, vuelve a cargar nuevamente. Eso en temas de consumo de internet es un poquito alto. En el teléfono celular las aplicaciones son muy, muy eficientes en ese sentido. Bueno, ahí el aula sigue descargando. Ya voy a entrar a ella para que veamos cómo es directamente el aula virtual. En la parte inferior de la barra de navegación de la aplicación, tenemos también un acceso a calendario. El calendario, la ventaja es que se sincroniza con las aulas. Digo con las aulas porque si tenemos tres cursos en vigencia o el estudiante está inscrito en tres cursos, el calendario le va a marcar en esos puntitos rojos las fechas en las que hay una actividad por desarrollar. Por ejemplo, le voy a dar clic en el 11, hoy 11 de septiembre. Como podemos observar, hoy 11 de septiembre tengo estas actividades que se han, en este caso, cargado. Algunas, por ahí que ustedes pueden observar, no le presten atención porque algunas seguramente son otras aulas que hemos probado con enlaces regionales técnicos de la DGT. Pero, por ejemplo, miren que ahí tengo la asistencia de hoy. Hoy 11 hay una asistencia de sesión 3 de hoy de 9 a 11. Entonces, yo la puedo ver. Fantástico, porque yo puedo ver entonces la asistencia. Aquí puedo ver en este caso, dice un recordatorio. Eso significa de que en la parte inferior, ¿no? Eso significa que la aplicación me va a recordar que hay una actividad y que me cae una notificación recordándome. En la parte superior veo el resumen de la actividad de 9 a 11. set, es un evento. El curso es el aula de recursos docentes. Eso lo muestra por si hay diferentes cursos en paralelo. Una descripción que le agregué es también y también tiene el botón ir a la actividad. Aquí hay algo interesante. Como es paseo de una asistencia, como es chequeo de una asistencia, la aplicación detecta que esa es una actividad sincrónica. Esa es una actividad que está modificándose en tiempo real. Entonces, por eso es que me manda a la navegación web. Aquí sí me manda a la navegación web. Entonces, yo puedo ver ahí la asistencia de hoy y de esa manera puedo ver los estudiantes que están asistiendo. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí en informe y como puedo observar, de hecho en el teléfono lo puedo mostrar como sea sitio de escritorio. Entonces, para que me aparezcan así toda la asistencia de hoy. Vamos a ver quiénes han marcado asistencia el día de hoy. Así que vamos a ver por acá. Esperar que me carguen. Y ahí están. Miren. Muy bien. Excelente. Felicidades porque ya Carlos Aceituno, Alberto Acosta, Lilian Aguirre, Rogelio Álvarez, Jessica Ávila Luz y así sucesivamente me han marcado la asistencia como presentes. Los demás menos 10. No, es broma. Ahí los vamos a chequear después. No se preocupen. Entonces, mire qué expedito, qué fácil es esto. Podemos desde la aplicación vincularnos a la asistencia. Aquí ya obviamente necesitamos navegar en tiempo real para estar modificando los datos. Entonces, qué bueno porque yo ya puedo ver que algunos marcaron presente. Los demás tranquilos, no pasa nada. Luego ustedes lo pueden hacer o de hecho en el transcurso de esta sesión lo pueden marcar. Eso es bueno porque eso significa de que la aplicación en efecto está respondiendo a lo que yo le estoy indicando. Como les estoy mostrando, entonces le doy para atrás acá y ya me regresa a la aplicación. Esto es una actividad sincrónica en tiempo real. Y así voy a tener otros recordatorios en el calendario, siempre en el viernes 11. Por acá les cargué un ejemplo de cuestionario. Ese ejemplo de cuestionario está disponible de hoy 9 a 11. Entonces, ahí es un examen que les voy a aplicar para que veamos cómo ver en este caso esas actividades, que sería el mismo procedimiento. Es un examen de una pregunta. Vea usted qué difícil ese examen que les cargué. Pero bueno, aquí tenemos entonces el cuestionario y así si el estudiante decide, por ejemplo, ah, muy bien, el viernes 14. ¿Qué es lo que tengo el viernes 14? Ahí está. Entonces, tengo una tarea pendiente, tengo una asistencia. Esos son leves ejemplos que están en algún curso que hemos configurado los enlaces. El 20, ah, muy bien, aquí está. Fecha tentativa de examen y hay una prueba también que alguien la llenó por ahí. Eso no significa que sea el curso de ustedes, repito. Entonces, eso lo va a poder ver el estudiante, lo van a poder ver ustedes. Yo estoy en modo profesor, así que lo que yo estoy chequeando por acá, ustedes mismos también lo van a poder observar. En la parte inferior, también podemos observar ahí un iconito que tiene los mensajes activos. Y de hecho, tengo un mensaje activo por acá. Lo que voy a poder observar es la comunicación por mensaje que tengo con los estudiantes. Puede que también ustedes tengan algún mensaje que hayan enviado. Por ejemplo, en mi caso fue así. Un mensaje que enviemos de bienvenida. Por ejemplo, yo, si ustedes recuerdan, creo que fue el martes, sí, creo que fue el martes que yo les mandé un mensaje a todos donde les daba la bienvenida al curso y les decía arrancaron las clases, algo por ese estilo. Entonces, como se lo mandé a todos, algunos ya estuvieron contestándome. Entonces, así mismo vamos a poder ver la notificación con los estudiantes. Por ejemplo, dice acá el maestro Elvin, este mensaje no lo había visto hoy a las 8.39. Lo envió. Entonces, ahí está el mensaje que yo les envié el miércoles. Fue el miércoles. Bienvenidos al curso. Hoy comenzaron las clases. Y por acá tenemos el mensaje del maestro Elvin. Muy bien. Y yo puedo responderle por acá el nuevo mensaje. Muchas gracias por su atención. Y yo le puedo entonces responder a él el mensaje. Y esto ya automáticamente le cae. Si él tiene la aplicación, le cae la notificación en el teléfono. Si tiene el campo virtual activo, o sea, abrió la sesión del campo virtual, entonces también la va a poder ver la notificación. Y es súper interesante. Voy a regresar hacia la visión de todos mis mensajes. Por aquí también tengo un mensaje de la licencia Ileana. También me dijo gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, podemos seguir navegando. De hecho, los estudiantes ya pueden utilizar esta aplicación con más confianza. Recordemos que la versión anterior del campo virtual era un poquito más simple. De hecho, se utilizaba muy poco en tema de comunicación. Entonces, ha sido bastante innovador hacer esta transición hacia esta nueva modalidad. Aquí también la maestra Lisette. Muchas gracias. De mucha utilidad conocer todas estas herramientas. Espero que pueda utilizarla en el menor tiempo posible. Bendiciones. Muchas gracias, maestra. Y, este, perfecto. Entonces, esta es la... Aquí lo voy a responder yo. Muchas gracias. Entonces, esta es la ventaja de poder estar de manera activa en esta versión del campo. Los grupos de WhatsApp que comúnmente creamos, sí es cierto, nos permiten tener una comunicación... Perdón, disculpe. Una comunicación siempre de manera sincrónica, pero no cabe duda que esta versión móvil nos viene a solucionar bastante el tema de acceso. Entonces, ustedes, sin necesidad de estar entrando a internet, que navegando en el navegador, valga la redundancia por ahí, que actualizan. Entonces, sin necesidad de hacer todo ese proceso, ustedes ya tienen la aplicación descargada. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo me salgo de la aplicación, las notificaciones me van a seguir cayendo. Entonces, yo las puedo ver como una notificación de Facebook o de WhatsApp. Y también, otra de las ventajas es que yo ya tengo descargada la aplicación y configurada. Y ahí hay que tener un poco de cuidado porque ya el teléfono de ustedes es una puerta abierta al aula virtual. Digo esto porque ya tenemos acceso. Es como nuestro Facebook, lo andamos abierto. No estamos escribiendo el usuario y la contraseña siempre. Entonces, ahí hay que tener un nivel de cuidado un poco mayor. Si yo abro nuevamente el módulo, bueno, listo. Me deja ahí donde me quedé la última vez. En este caso, ya estamos directamente acá. Ah, muy bien. Excelente. Miren que ya algunos empezaron a escribirme. Excelente. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Tengo mensajes nuevos de Cienciador Rogelio. Gracias. Con todos los ánimos. Excelente. De la doctora Concepción, del doctor Oscar, la abogada Elty. Muy bien. Excelente. Qué bien. Entonces, porque ya estamos poniendo en práctica la mensajería desde el móvil. Repito, no necesitamos loviarnos, que el correo, que la contraseña. Eso sí. Eso sí. Es importante que lo recuerden. Si se les olvida la contraseña porque ya no la están utilizando, ahí tenemos problemas. Así que traten de que no se les olvide. Bueno, esa es la mensajería. La otra opción que tenemos en la parte inferior, por acá vamos a ver, en la parte inferior tenemos una campanita. Esa campanita es como las otras aplicaciones de redes sociales que podemos nosotros activar. Son las notificaciones. Las notificaciones van a enviarse o las van a recibir dependiendo si ustedes las configuraron. Ya les voy a mostrar cómo las vamos a activar y en qué. Les explico por qué. A diferencia de los mensajes, ustedes pueden activar una notificación, por ejemplo, en el examen final del parcial. De tal manera que si un estudiante ya terminó el examen, a ustedes le cae una campanita que dice el examen ya finalizó, el estudiante ya finalizó este examen. Entonces, esa es una notificación. O, por ejemplo, si ustedes deciden activar la notificación en un foro. Personalmente, yo no activaría todas las notificaciones de todas las actividades del campus porque eso significa que si tengo foros, tareas, exámenes, me van a estar cayendo varias notificaciones. Pero en aquellas sumamente importantes que ustedes quieren comprobar que el estudiante esté activo, que lo mande, entonces perfectamente lo pueden hacer. Yo aquí tengo activas por defecto algunas notificaciones que hice ahí como prueba para ustedes. Por ejemplo, en unos cursos que estábamos creando los enlaces técnicos y por ahí dice cursos próximos sin profesor. Entonces, yo tengo ahí un curso de prueba de DGT y no le asigné ningún profesor para que vean que ya cae una notificación por ahí. Entonces, esa es una notificación. Por acá ya vimos calendarios, la mensajería y las notificaciones. Antes de irme a la configuración un poquito más avanzada de la aplicación, regreso a la casita que es la que tengo en la parte inferior izquierda. Bueno, ya regreso entonces aquí a la casita que es mi tablero. Y en el tablero voy a indagar en los cursos y ya puedo notar que de hecho el curso que dice habla de recursos docentes ya tiene una nube con un cheque. Eso significa que ese curso se me acaba de descargar. O sea, se sincronizó a la aplicación móvil del campo virtual o el módulo. Entonces, ya se sincronizó. Entonces, al navegar en el curso, ahí va a depender la velocidad, le comento, del teléfono. Más que del internet, ahora es del teléfono. Por la razón de que el curso ya está sincronizado. Estoy dentro del curso en el que ustedes están matriculados y aquí tengo dos cosas puntuales en la parte superior, dos opciones. La primera que es contenido, que es donde yo me encuentro. El contenido va a aparecer ordenado por las secciones que ustedes creen en el aula. En mi caso, yo tengo cuatro secciones creadas. Bueno, cinco porque le agregué por ahí otra. Entonces, tengo la sección general que es donde aparece la portada del curso, ¿verdad? Miren, aquí rapidito ya está. Entonces, ahí ayer les expliqué cómo crear un chat. Entonces, ya está por ahí el chat agregado, el texto. Muy bien, eso es todo lo que tengo ahí en la portada principal. Luego voy a navegar. Ah, muy bien, primer parcial, digo. Miren, ya, práctico aquello. Entonces, ahí estoy en primer parcial, que es el primer taller que hicimos el día martes. Y todas las actividades que hemos desarrollado el día martes. Y también está el video. Y ojo, el video me lo aparece como una vista previa, pero realmente el video, recuerden que les decía que esto sí se tiene que descargar de internet porque ya está alojado en YouTube. Entonces, ahí está. Entonces, el estudiante, si tiene acceso y tiene la aplicación Macanudo, no necesita estar saliéndose de la aplicación. Ok, vamos a ver. Ok, segundo taller. Eso lo hicimos el día miércoles. También, ahí están los objetivos. El estudiante va a poder ver. Ah, muy bien, dice la asistencia. El envío del archivo PDF. Ahí está el famoso PDF que me habían ustedes enviado. Hay un cuestionario. Ese que dice ejemplo de cuestionario. También lo cargué. Creo que en su momento solo el licenciado Max lo terminó. Los demás es un ejemplo. Si gustan, pueden entrar para ver cómo lo vamos a ir, cómo se va indagando en él. Ese es un cuestionario de una sola pregunta. Muy difícil ese examen. Y ahí están. Miren, el PDF del cuento que subí en respuesta a lo que me mencionaba, creo que el maestro Elvin. Bien. Entonces, ahí están. El día miércoles hicimos una carpeta. Le doy clic en la carpeta. Y como fue una carpeta de documentos, entonces los estudiantes la van a ver así. Ahí están los cinco PDF que yo subí en la carpeta. Entonces, ese es el orden que le damos cuando agregamos carpetas y el orden que el estudiante lo va a ver en el teléfono. Como tiene una nube chequeada, y esto yo se lo voy a explicar a los estudiantes, significa que la aplicación ya lo tiene descargado. Y esto solo va a tardar lo que el teléfono, en este caso, termine de procesar. No, ya la velocidad del teléfono, porque está descargado en la aplicación móvil. Y él va a poder ver los PDF que les estemos compartiendo como profesores. Y así sucesivamente. En cualquier PDF que yo le doy clic, que de hecho era el mismo, lo va a poder navegar, va a poder navegar muy bien, porque es una carpeta. También tienen acceso al archivo que, respondiendo a lo que me preguntaba el maestro Elvin, también lo cargamos. PDF, cuento uno. Le doy clic y me dice abrirlo, porque él detectó que esto no era una carpeta. Fue un archivo que subimos el miércoles. Le doy clic y ya igual me abre el archivo, que exactamente era el mismo, ¿verdad? El único ejemplo que tenía para compartirles. Muy bien. ¿Qué más teníamos por acá? Ah, perfecto. Dentro de las actividades del segundo taller que desarrollamos el miércoles, entonces vienen ustedes y dicen, muy bien, tuvimos con los estudiantes la semana pasada varias actividades. Voy a revisar, voy a supervisar cómo les fue en la tarea. Perfecto. Muy bien. Vamos a trasladarnos dentro de la aplicación a la tarea que les asigné. En este caso, yo les asigné a ustedes el envío de ese archivo de PDF. Como pueden observar, yo aquí tengo el PDF. Creo que hay micrófonos ahí activos. Si alguien tiene una preguntita o me ayudan a... Ahí está. Muy bien. Gracias. Entonces, tenemos el envío del archivo PDF que muchos ya compartieron. Y como le agregué una descripción, ahí también está. Estimados miembros del curso, en esta actividad pueden enviar un documento PDF. Será... Este será un ejemplo del documento, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver. Como profesores digo, muy bien. Voy a ver qué tal les fue en esa tarea a los estudiantes. Le doy clic. De manera general, la aplicación me va a mostrar este resumen y me dice que hay 78 participantes matriculados en el curso. Ok. 23 envíos y tres de ellos que necesitan calificarse. Bueno, ya ahí por anoche, por el tiempo, ya no me dio, ¿verdad? Ya a las 12 ya es como que ahora es bien complicado. Pero sí, ya tengo 23 enviados. Le voy a dar clic en enviados para ver todas las tareas que me enviaron. Si yo no tuviera ninguna tarea revisada, entonces puedo ir haciéndole evaluación. Vea qué fantástico es esto. Entonces, ustedes como profesores dicen, bueno, yo les subí varias tareas, así que voy a ver qué tal, cómo andan. Yo aquí tengo la lista de los participantes que me enviaron tarea a muchos de ustedes. Yo ayer, de hecho, desde la aplicación, desde la aplicación les hice la revisión. Entonces, por acá tengo algunas revisiones. De hecho, me faltó por ahí Luz, María Concepción y Jessy. Muy bien. Entonces, yo ya tengo revisiones. Si gustan, les voy a mostrar cómo voy a calificar desde la app y cómo voy a ver el documento que me han compartido. Por ejemplo, vamos a ver Luz de Sol Cire. Entonces, los demás están calificados. Así que me interesa aquí las tres personas a las que no les revisé. La aplicación, cuando entramos al estudiante que envió la tarea, me muestra un resumen de ese envío. Dentro del cual tenemos que Luz hizo un envío para calificar y que no lo he calificado, claro. Tengo el archivo que me envió, que fue el calendario académico general. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Y tengo también comentarios ceros. La última modificación. O sea, la bitácora del envío de esa tarea. En la parte inferior, muy bien. Vamos a calificarla. Primero, claro, vamos a revisar qué fue lo que me mandó Luz. Entonces, como podemos observar en entregas, si yo permito, de hecho, quiero aclarar, si permito que en entregas, aquí donde me encuentro, que el estudiante mandara dos PDFs, yo voy a poder ver los dos documentos. No significa que solamente uno o dos, lo que ustedes permitan que suban, en este caso, sean dos o uno. Aquí veo el archivo que me envió Luz, así que le doy clic y como fue el calendario, ahí está. Perfecto. Entonces, muy bien. Excelente. Luz, felicidades. Eso era lo que necesitaba. Eso era lo que necesitaba que me enviara. Muy bien. Entonces, ahí está. Ya vi la tarea y aclaro algo. A diferencia de la plataforma web, aquí sí vamos a tener nosotros que revisarlo con otra aplicación porque, en este caso, me lo va a cargar con el lector de PDF que tenga su teléfono celular. Aquí sí ya, yo de hecho, si le doy clic en el iconito de editar es porque mi teléfono, el de Wilson, tiene descargadas estas aplicaciones para poder abrir un PDF, que en mi caso solo tengo el de OneDrive y un Word, pero no tengo un PDF así como para rayarle y marcarle y hacerle todo lo que hicimos en la plataforma web. Si lo que queremos es hacer esa revisión online, marcarle, colocarle comentarios, entonces les recomiendo que lo hagan desde la aplicación web. Ahí sí es mi recomendación porque ya tenemos esa herramienta activa. En mi caso de que, por ejemplo, sean, vamos a suponer que solo sea un ensayo de una página que ustedes deseen leer de ellos, entonces sí, perfectamente pueden utilizar la aplicación. Si ya necesitan, por ejemplo, les mandan un PDF con ejercicios de matemática o de física resueltos, entonces me gustaría más utilizar la aplicación web y empezar a rayarles o a marcar algunas cosas. En el caso de luz, eso era lo que yo les pedía, solamente no había un criterio diferente. Ahora, le doy clic en calificación, que es la otra pestaña. Tenemos entrega, que se encuentra en el lado izquierdo, y tenemos calificación, que se encuentra en el lado derecho, ahí mismo del menú. Entonces, en calificación, yo ya puedo, ya que revisé la tarea de luz, puedo agregarle una nota. Y aquí tengo las tres opciones que también me aparecían en la revisión en línea, sin modificación, claro. La primera es calificación sobre 20, eso significa que la tarea tiene 20 puntos. Así que me pareció súper interesante lo que me mandó Luz, así que le voy a colocar 20 puntos a esa tarea, me ha gustado. Entonces, le coloco ahí 20 puntos, ahí está escribiendo el teclado. Y en calificación actual, no la puedo modificar, claro, porque eso ya va a ser cuando yo guarde, entonces ya la calificación, la plataforma va a detectar que esa es la calificación reciente. Los comentarios de retroalimentación, muy bien. Le doy clic en el lápizito que aparece en el lado derecho, y aquí le escribo los comentarios a Luz. Luz, muchas gracias por el envío de la tarea. Tarea está muy bien diseñado, está fantástico lo que me acaba de enviar. Entonces, cuando termino de escribirle el comentario al estudiante, le doy clic en hecho. Listo, y ahí está. Y ya el estudiante entonces va a tener un comentario, dice no enviado porque no he guardado los cambios, ¿no? Pero sí, ya le agregué una nota a Luz y ya le agregué un comentario. Entonces, ya hay una revisión que tengo pendiente. Eso ya lo tengo modificado. Ahora lo que necesito es, en la parte superior derecha, hay un botón que dice hecho. Arriba, donde está el envío de PDF, es el título. Entonces, le doy clic ahí en hecho. Le doy clic y espero que la plataforma entonces me cargue, porque ya está subiendo una nota al campo virtual. Voy a descender en la lista de los participantes y ya puedo observar que Luz de Sol Cire ha sido calificada. Entonces, voy a terminar de revisar los demás porque le voy a ir añadiendo algo diferente a todos. Aquí tengo la revisión de María Concepción. También me envió un PDF. Muy bien, excelente. Entonces, me voy a calificación y le voy a asignar los 20 puntitos que tenía la tarea de este curso. Comentarios de retroalimentación. Le doy clic en el lápiz y hago el mismo procedimiento. Muchas gracias. Si tengo algo claro que modificarle, ¿verdad? Entonces, le voy a especificar. El envío está muy bien. Muy bien. Ok. Le doy clic en hecho. Por ahí. Voy a esperar que cargue la aplicación ahí, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver. 20. Ahí está. Perfecto. Ahora sí que se me fue para atrás. Ok. Ahora que ya tengo eso listo, entonces ya le agregué un comentario a María Concepción. Le voy a dar clic en hecho. Voy a guardar esa nota que le asigné. Listo. Muy bien. Excelente. Y tengo a Jessy también. Muy bien. Vamos a ver qué me envió Jessy. Perfecto. Perfecto. Dice bacteriología de camarones. Ok. Muy bien, Jessy. Eso es lo que necesitaba yo leer por acá. Muy bien. No hay cómo leer un tema de bacteriología en un taller de profesores. Muy bien. Excelente. Mire. Muy bien. Aquí tengo entonces lo que me envió Jessy. Ya es un PDF más extenso. Muy bien. Excelente. Entonces, va a depender, como le digo, del visor de PDF que ustedes tengan. Pero está muy bien. Ok. Me regreso entonces a la app y voy a realizar la calificación entonces de Jessy. Les voy a agregar un comentario. Excelente. Entrega. Claro que yo le estoy colocando así como que todo ha sido bien, ¿verdad? Usted le añaden los comentarios que sean oportunos al envío de esa tarea. Le coloco los 20 puntos que voy a asignarle. Y ahora que ya entonces acabo de hacer esto con Jessy, le doy hecho. Muy bien. Y le estoy asignando entonces la nota a Jessy. Hay algo interesante por acá y es que vamos a indagar siempre en los estudiantes. Vea qué fantástico es esto. Ustedes tienen la posibilidad de que cuando revisen la tarea de un estudiante puedan validar el rendimiento que él está teniendo en el curso. Por ejemplo, voy a entrar a Jessy que fue la última estudiante a la que le evalué la tarea. Y vamos a ver que ya está calificada. Dice calificado y ya tiene una nota. Por acá tiene en este caso el estatus. Ya los estudiantes dicen no pueden editar este envío. Eso aparece en la parte inferior. Allá la última opción dice estatus de edición. Perfecto. Ya todo está listo de la tarea. Pero a mí me interesa ver qué tal anda Jessy ya revisándole esa tarea. ¿Cómo está con todas mis actividades que yo le he asignado en este curso? Muy bien. Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre aquí mismo y puede ser en otra actividad. Le voy a dar clic en la foto o en el nombre del estudiante o el estudiante que estoy revisando. Le voy a dar clic en el nombre de Jessy y lo que hace la plataforma es que me carga por acá el resumen de ese estudiante como participante de mi curso. Ahora, podemos observar que cuando entro al perfil de Jessy, puedo enviarle un email. Este email, como está sincronizado en este caso a su correo, va a recibir en su correo electrónico institucional un correo por email. O le puedo enviar un mensaje en la parte izquierda. Le doy clic en mensaje y puedo. ¿Alguien iba a mencionar algo? Muy bien. Entonces, me ayudan con los micrófonos, por favor. Ok, excelente. Hay uno que creo que todavía quedó ahí sonando, pero si me ayudan con él. Aquí estoy en Jessy. Miren, aunque yo estaba revisando el perfil de Jessy a ver qué tal anda el rendimiento. Entonces, por ahí le estoy mandando otro mensaje. Ya le había enviado uno el día miércoles, así que le estoy enviando otro por ahí. Para que ustedes vean la navegación que existe acá directamente en el perfil de Jessy. Hola, creo que alguien estaba compartiendo mi pantalla. ¿Me logran escuchar? Sí, sí. Dile, sí. Sí, escuchamos, lo escuchaste. Ah, excelente, excelente, sí. Pues escuchaba bien quedito ahí, pero no, ya está. Bien calladitos. Ok, estoy siempre en el perfil de Jessy. ¿Qué más tengo acá? ¿Qué más puedo ver del estudiante? Ahorita solo he visto mensajería y correo. Podemos observar que del estudiante también tenemos un detalle, que este detalle lo va a... ¿No ve mi pantalla? No. No, no se ve. Sí, pero yo sí la veo. Igual, igual. No. Igual la veo. Sí la veo. Se ve a los compañeros, pero no se ve a la pantalla de él. Ah, yo creo que entonces ahí algún internet de ustedes ha de estar un poco lento, pero les voy a ayudar. Voy a detener mi pantalla y voy a volver a compartir para que haga como un refresh. Vamos a ver si con esto les ayuda a poder ver la aplicación. Ahí está. Entonces, acabo de compartir nuevamente y me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Correcto. Ok, excelente. Correcto, sí se mira. Muy bien. Excelente, excelente. Perfecto. Muchas gracias. Sí, muy bien. Entonces, siempre indagando en el perfil del estudiante. Hoy sí, hoy sí se ve bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Ahora, ya en el estudiante, vamos a ver quién está hablando en mi curso. Ahora sí, ya con las notas. Ya le agregué ahí un mensaje, vi los detalles. Así que ahora hay una opción que dice calificaciones. Perfecto. Entonces, le doy clic en calificaciones. Ok. Perfecto. Y ahí está. Calificaciones. Vea qué bien. Vea qué bien. Aquí en las calificaciones voy a ver el resumen de lo que Jessy tiene en el curso que está compartiendo conmigo. Claro. Si ella lleva otros cursos, claramente no lo voy a poder ver. Si lleva dos cursos conmigo, entonces lo voy a poder seleccionar ahí cuál de los cursos quiero ver. En este caso, Jessy es alumna mía en Aula de Recursos Docentes CRA. Puedo ver acá las actividades que yo les he asignado, que suman a 100. Jessy en este momento lleva 70. Tenemos el foro de bienvenida por ahí, que para efecto de ejemplo, le coloqué un puntaje, ¿no? Para efecto de ejemplo. La asistencia de la semana uno sí estuvo, tiene 20. El envío del PDF, miren, ya fue el que le revisé hace poco, así que le di 20 también. El cuestionario todavía no me lo ha resuelto. Entonces, está como pendiente por ahí en un guión. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver. Tenemos la asistencia de la sesión dos y la de hoy. Perfecto. La sumatoria hace 70 puntos. Entonces, eso significa de que tenemos por ahí el total del curso. Entonces, está aprobada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el resumen de calificaciones de ese estudiante. Eso me ayuda porque yo no necesito trasladarme al campus e indagar paso por paso dentro del navegador web, sino que no salgo de la aplicación móvil. Entonces, regreso y puedo entonces ver acá a Jessy como perfil. Y en este caso, bueno, no tengo anotaciones con ella ni insignia. No lo estoy manejando en mi curso. Regreso entonces y hago lo mismo con otro estudiante, solo de prueba. Solo de prueba. No sé si alguien le, creo que al licenciado Maxi le validé el cuestionario de ejemplo. También, miren, perfecto, dice línea de tiempo. Muy bien, ya la revisé. Calificado. Excelente. Ahora voy a entrar al perfil de mi estudiante Maximiliano. Calificaciones. Y empiezo entonces a cargar por acá las calificaciones. Vamos a ver qué es lo que tengo con él. Hay un cuestionario. Hay un foro. Ah, no. Muy bien. No tiene chequeo en la asistencia de la semana 1. Ok, aquí está el detalle. Pero falta por ahí el foro. Sí tiene nota en el cuestionario que son 10 puntos. Tiene el archivo que envió muy bien la asistencia de la sesión anterior y la de hoy. Solo sería validar la anterior y listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, si se fijan, la aplicación está sincronizada completamente con las actividades que ustedes van desarrollando. Ya dejé totalmente lista esta actividad del envío del PDF. Excelente. Muy bien. Y así como lo tengo en tareas de este tipo. De hecho, algunos creo que me enviaron por ahí una tarea también para... Ah, no. Ya di cero. Miren. Necesita calificarse. Ya no tengo tareas para calificarse. Excelente. Muy bien. Ya las revisé todas. Así puedo monitorear otro tipo de tareas que ellos me envíen a la plataforma como estudiantes. Aquí puedo ver taller 3. Perfecto. Entonces, vea qué práctico va a ser esto. Cuando los estudiantes, por ejemplo, ustedes le asignen una reunión. Yo creo que esa fue la reunión en la que entraron algunos en la mañana porque estaban probando. Entonces, cuando el estudiante vea, por ejemplo, esa reunión que... Perdón. Ayer yo les cargué el video de cómo crearlas. Entonces, vienen los estudiantes y dicen reunión de control. Usted les escribe, bueno, ahí está en la lección 2, 3, el enlace de la reunión que vamos a tener. Perfecto. Vienen los estudiantes, le dan el clic y con esto se trasladan a la aplicación, en este caso, de Teams. Entonces, si ellos tuvieran la aplicación ya lista, pues, me ha ganado, ¿no? Yo en mi caso no, ahorita tengo una llamada pendiente, ¿verdad? No sería lógico darle clic en conectar. Pero aquí tenemos entonces los enlaces a las llamadas. Esto resuelve mucho el tema de integración. Por eso decimos que esta versión del campus está hecha para integrar muchos elementos. Y aquí estoy en la sección de video tutoriales. Como tengo conexión a internet, puedo verlos porque están cargados en YouTube. Aquí están, en este caso, los tutoriales que les he cargado, los que les subí ayer, cómo crear un grupo de WhatsApp. Bueno, en fin, aquí están todos los recursos que puedo estar monitoreando. ¿Tienen alguna consulta hasta este momento, antes de pasar a las configuraciones de las notificaciones? Muy bien. Todo claro hasta ahorita. Gracias. Excelente. Muchas gracias a usted por confirmar. Ok, perfecto. Miren, ah, excelente. Algunos ya los veo activos. Pues qué bueno. No, ustedes son otro nivel. Ya veo quien me están respondiendo. Jessy ya me respondió. Le escribí a ella por mensaje, si recuerdan. Por ahí le mandé un mensaje. Ya respondió. También Carlos, Suelen, María Teresa, Carla. Excelente. Muy bien. Excelente. Felicidades. Ya están activos ahí en la plataforma. Ahora, ya que tenemos la aplicación, pues con el curso ya bien cargado, ya tenemos la idea de cómo es monitorear las actividades de ellos, podemos ir a esta opción inferior derecha que aparece ahí en la pantalla de la aplicación como unas tres líneas y con eso nos trasladamos a las configuraciones o al menú de configuración de la plataforma. Y en el campo virtual, ¿qué es lo que tenemos acá en la configuración del móvil? Bueno, primeramente donde dice su nombre, en el caso mío dice el perfil de Wilson, pues me va a dar el mismo resumen que así como en el estudiante lo estaba cargando. Lo único que como estoy en modo profesor, no tendría sentido que me dé calificaciones, ¿verdad? Al menos que yo mismo me matricule. No tiene sentido. Bueno, ese es el tema del perfil. Aquí tenemos algún, dice, sitio de suscripción. Los sitios de suscripción son los cursos que ustedes tienen cargados en la plataforma. En este caso yo tengo dos cursos. Por eso dice descargados o cursos descargados, uno de dos. Si recuerdan, yo descargué el de aulas en el caso de ustedes, en el que estaba para ustedes. Pero tengo otro curso que tengo ahí de enlace de DGT que no lo descargué, así que tengo cursos descargados, uno. Ok, es un curso descargado. Esa es la única suscripción que tengo. El otro curso, no es que no pueda verlo. Voy a regresar y quiero aclarar esto. Por ejemplo, aquí tengo un curso de enlaces de la DGT. No es que no pueda ver el curso. Yo puedo entrar a él. Ahí solamente que me va a cargar un poquito más, claro, porque en este caso no es un curso que tenga descargado en la aplicación. Ustedes, si no tienen almacenamiento suficiente, no es obligatorio que lo tengan descargado. Eso no es totalmente necesario. Aquí está. Entonces yo aquí puedo ver los materiales, igual los recursos o las actividades que están cargados. Ahí está BS, CURNO, etcétera. Entonces, no necesariamente, repito, tienen que descargar así como yo hice el curso. Eso es para que la plataforma lo sincronice. Pero bueno, ahí está entonces la otra aula virtual que no tengo en este momento descargada. Voy a regresar aquí a las configuraciones en la parte inferior derecha y el botoncito de las configuraciones. Ok, entonces ya estamos con la suscripción de sitios. Muy bien. En el tema de las calificaciones, aquí igual va a mostrarme un resumen de lo que yo como estudiante en este caso tenga pendiente. Yo en este caso no estoy suscrito a ningún curso, así que no hay nada que ver por ahí. ¿Qué más? El blog de sitios. Los blogs. No tengo ningún blog creado. No hay nada que el sitio del campus virtual tenga activo por ahí. En cuanto a archivos, no tengo ninguno. Estos archivos son, como dice, archivos privados o sitios que ustedes tengan. Eso lo pueden estar subiendo, si ustedes recuerdan, el lunes creo que les expliqué. Así como lo podemos subir al OneDrive, al campus, yo aquí puedo subir algún archivo como documentos pendientes que tenga. O documentos, por ejemplo, que más adelante le pueda compartir a un estudiante. Eso significa en archivos. Yo no tengo ninguno, así que no necesito eso. Las marcas no las estamos utilizando. El código QR no está generado por lo que le expliqué al maestro. Página web tampoco no tengo. Preferencias. Ok, preferencias. Eso sí. Aquí están las preferencias que me interesaría configurar en el tema de las notificaciones para decirle a la plataforma o a la aplicación cuándo sí debo recibirlas y cuándo no y cuándo no. También está el almacenamiento. Miren, esta aplicación dice que tiene 29 megas. Eso es lo que me descargó y yo puedo indagar acá en el curso. Puedo darle sincronizar ahora en esos, en ese icono de sincronizar. Le di clic, por ahí está cargando. Y los cambios. Eso es importante porque algún cambio tal vez que haya estado pendiente, entonces ya se me va a ir bajando. Alguna tarea que tal vez esté por ahí pendiente, ya me la va a descargar el PDF y listo. Hasta este momento la aplicación tiene 29, 26 megas. No es mucho. ¿Qué más puedo configurar ahí en preferencias? Notificaciones. Eso de las notificaciones sí creo que es importante. Las notificaciones, como les explicaba, son habilitarle los permisos al móvil para que pueda notificarme cuando llega entonces una actividad o una tarea nueva. Si ustedes desactivan en la parte superior este cheque que dice notificaciones, por defecto todas las notificaciones se acaban de apagar. Y eso significa de que no hay notificaciones en la plataforma. La voy a encender y se acaban de activar las notificaciones que están configuradas de manera predeterminada. Le doy clic aquí en el móvil y aquí me dice configuraciones que me caen en el móvil o configuraciones del mail. ¿Qué significa configuraciones del mail? Que cuando un estudiante envíe algo, me va a caer un correo en mi correo electrónico institucional sobre esa notificación. Eso es mail y esto es móvil. Muy bien. En móvil, aquí tengo, por ejemplo, tareas. Entonces, cuando hayan envíos de tareas, dice en línea y fuera de línea, que las marque. Perfecto. Entonces, me van a caer tareas. Ahorita nadie me ha enviado una tarea, así que yo no tengo por acá ninguna notificación de envío de tareas. Pero cuando alguno de ustedes me mandó el PDF, ya listo, me sonó la campanita y yo podía ver ahí el PDF. Los foros. Ok, activo los foros y con esto cuando hagan alguna participación en el foro, ya me va a caer a mí la notificación de dicho foro. La quiero igual con encuesta, sistema, fuera de línea, matrícula, configuraciones. Ahí está. Entonces, son todas las opciones que puedo configurarle aquí. La que más me interesa, pues creo que son estas tres. Tarea, foro y encuesta. Eso con las notificaciones. Entonces, listo, ya las activé. Ahí están bien, bien activos. Entonces, las notificaciones. Vamos a regresar por acá. Los mensajes aquí no le voy a configurar mucho, ya que por defecto, si necesito que me envíen los mensajes. Entonces, aquí en mensaje le configuro si quiero que me envíen mensajes por correo y por el móvil. Claro, esto ya está por defecto, así que lo dejo así como está para que sí pueda ver los mensajes. De hecho, veo que hay 12 mensajes en la parte inferior. 12 personas me están escribiendo. Excelente, ya, muy bien. Ahora, en los mensajes dice de los contactos. Ok, yo aquí tengo marcado que de los contactos e incluso de las personas que están en el campo virtual, de cualquier curso y que me manden un mensaje. Puede ser que incluso me caiga un mensaje hasta de un profesor también. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, este está bien, es la mensajería, así que no me estorba. Ok, eso con las preferencias, creo que lo más importante que teníamos que configurarle acá, lo hemos hecho. La opción de salir, eso si le doy clic, lo que hace es que me cierra la sesión que tengo en el campo virtual. Eso ya es opcional de ustedes. Es como cuando ustedes están en el navegador y le dan clic arriba, salir. Ya eso es todo, ahí está. En mi caso, yo la voy a dejar así, no voy a salirme para tener la aplicación activa y no estar escribiendo el correo y la contraseña. Ya tengo, miren por acá nuevamente, ah, bueno, los mensajes que ya habíamos visto, notificaciones, ya está bien. Y entonces aquí tenemos ya eso configurado.